Soy la luz nocturnal en tu mundo, si están listos podrán verme legendaria, hueso... Soy... ¿Chandi? Ultra...luminaria. ¡Chandi! Tu sueño pídeme al brillar, primera en destellar. Ten un deseo sin titubear, sobre esta gran claridad. Estrellas que partiendo van, porque la gravedad obliga a llamar. Quiero lucir y competir, nadie me vence a mí. Soy la luz nocturnal en tu mundo, disfruten la belleza que difundo. Listo, ya veanme legendaria, pues soy ultra-luminaria. Oh, 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 esto es lunaría. Oh, 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 es tan fantástica. Oh, 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 morí en la galaxia, una con más gracia, soy extraordinaria. Mi brillo cósmico al alumbra, la noche te hará. Palabia láctea, yo dejo atrás, y hoy me envidia más. Soy máximo fulgor, soberbio resplandor. La luna era un desierto cruel al arribar. Más mis sollozos junté, con mi dolor. Hade creó una pasión, que desplazó. La noche y la luz emergió, me llanto aquel. Cueco de su camino, la luz emergió, me llanto al arribar. Más mis sollozos junté, con mi destino de un tiempo, ¡Esto, ya veanme legendaria! ¡Esto, ya veanme legendaria! Yo soy ultra-luminaria. ¡Oh, oh, oh! Está guardando encargo. No hay en la galaxia ninguna con malgracia Soy extraordinaria